La que sí perdió la vida bajo las ruedas de un autobús fue una ciclista, tras ser atropellada por un vehículo cuando el conductor sufrió un ataque cardíaco en Colombia. El transporte colectivo invadió la acera, arrasó con todo a su paso y se estrelló contra la fachada de este comercio.